Música Oye, lo primero es, yo les voy a decir ¿Cuál es el servicio que tiene? Ustedes deben pensar en cargas de acero Ok, lo primero es El pan Primero es el pan Ustedes ponemos como, esos pan no hay que partir ¿Verdad? Ya es un trabajo mío Claro Exacto, entonces Segundo es, mayonesa Mayonesa, ok Ponemos la mayonesa Ok Ok Juntamos ahí Ahora entonces le ponemos Los vegetales Vegetales Ok Los vegetales Pan, mayonesa, vegetales El queso El queso Echa el queso para acá Ok Ok Bueno ¿Qué más falta? Bueno, ahora va a poner pan encima del otro Ok Entonces ahora pasamos A trozarlo O sea, a trozarlo ¿Cuándo estamos comiendo? No le voy a poner pan encima del otro Ok Oh ¿Y qué ustedes van a hacer? Vamos a comer ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? No, son ustedes Y yo soy el que tengo la pateta Pues... Vamos a... Música 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 ¡Gracias!